No solamente los alimentos, también los homenajes. La Municipalidad Provincial de San Martín, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, realizó un operativo inopinado denominado Restaurants, organizado por el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, con la participación del personal policial, Red Salud, Fiscalía de Prevención del Delito, Vigilancia Sanitaria de la Municipalidad Provincial de San Martín, Fiscalización y Personal del Serenazgo. Dicha medida, clausuraron el restaurante Parrillas Ahumados, la esquina del movimiento, ubicado en el Girón Huayna Capac, número 207 en Tarapoto, por tener sus instalaciones sanitarias en malas condiciones y falta de salubridad en los lugares de expendio de alimentos. John Tafur Puerta, subgerente encargado de Fiscalización de la Comuna Provincial, señaló que este negocio aplicaron la Ordenanza Municipal 019-2019, Código 5.16, por tener cubiertos vajillas, maquinarias y utensilios, en mal estado de conservación e higiene. Se viene desarrollando con el equipo multisectorial COPROSEC, Salud, Policía Nacional y demás autoridades multisectoriales, que venimos desarrollando de manera constante. Sí, efectivamente, se están clausurando los restaurantes, expendios de comidas, de personas jurídicas y naturales que no cumplen con los requisitos, ¿no? Básicamente, los requisitos de salubridad. Esto es de que se tienen que tener, pues, condiciones óptimas para el consumo humano. Y no solamente los alimentos, también los homenajes en los cuales, pues, se sirven los alimentos. Es por esa razón, por insalubridad, se ha clausurado a ese lugar con la finalidad, pues, que regule su conducta y mejore en el aspecto de salud, en el aspecto de venta de alimentos, para que los comensales, pues, puedan tener un producto de calidad y limpio. Hay algunos locales, como por ejemplo, o algunos negocios que son pequeños que dicen que venden asados, venden comida. Según ellos, a veces no tienen la autorización, pero la obligación es que ellos cumplan con la ordenanza. La autorización es un aspecto formal, que deben formalizarse. El que decir que no tengo no es una justificación, toda vez que están, pues, en constante riesgo, de alguna otra manera, de los comensales que puedan generar alguna cuestión de dañar a la salud. Y esto permite, pues, de que también, aparte de que sean formales, sean, pues, también fiscalizados de manera constante y, así mismo, capacitados, con la finalidad de que puedan brindar un producto de calidad. Asimismo, el funcionario indicó que existen dos tipos de infracciones conocidas, como multas. Las personas jurídicas reciben una sanción pecunaria del 0.60% de la unidad impositiva tributaria y las personas naturales, el 0.30% de la UIT. En este caso, se aplicó la multa como persona natural. Como medida complementaria, el local fue cerrado hasta que se levante las observaciones dejadas por el personal de salud y fiscalización. La multa se clasifica en persona natural y en persona jurídica. En este caso, se ha clasificado como persona natural, persona con negocio. La multa asciende, pues, a 0.30% de una UIT. Y la clausura es hasta que regularice su conducta. Esta clausura es una medida complementaria que establece la ordenanza 019-2019, en las cuales, pues, permite la clausura hasta que regularice su conducta. Y una vez regularizada su conducta, procede a informar a la municipalidad y nosotros nos dirigimos con el área de salud a fin de verificar si efectivamente ya cumplió para levantar la medida complementaria de conciencia. Aparte de todo esto, doctor, ¿no? Los negociantes o estas personas, ¿no? Deberían de tener, ¿no? Los lugares donde preparan los alimentos, ¿no? En buen estado para que puedan manipular los alimentos. Así es. Así es. Tienen que tener en buen estado. ¿No es necesario, no? Que ustedes estén por su tras. No, es una cuestión ya por saludidad, para dar, pues, una calidad de servicio al comensal, a los consumidores. El producto tiene que ser fresco, tiene que haber una comodidad al comensal. Tiene que existir ciertos requisitos que salud les da la capacitación para que puedan operar sin ningún inconveniente y, pues, el servicio, como repito, sea de calidad para el consumo humano. Finalmente, manifestó que este tipo de operativos continuarán en todo el distrito de Tarapoto y en diferentes locales sin distinción de nada, porque se trata que los negocios ofrezcan una atención de calidad. Definitivamente, ¿no? Sobre todo si es muy concurrido por los turistas nacionales, por los mismos, este, locales que somos de la zona y ese lugar, pues, vende comida regional básicamente, que es un plato bandera de nuestra región y, como tal, debe mostrarse, pues, en buenas condiciones óptimas e higiénicas para poder dar un servicio de calidad. Pues, ¿a ir a reconocer en todo caso, doctor, a estas personas? Todas las personas con negocios elegidos de restaurante sin condición de lugares tienen que adecuarse a un requisito muy fundamental, que es la saludidad, que es la higiene, que es para manipular los alimentos tienen que tener capacitación y esto, pues, para que genere un buen servicio y una buena aceptación de los consumidores o comensales en estos lugares, después, con corrientes. ¿Los operativos van a continuar? Vamos a continuar los operativos hasta el 31 de diciembre, porque así es nuestro trabajo como servidores y funcionales.